...que hay gente que recoge recibos de paches. El punto de vista también es una iniciativa que existe en Cataluña, que ha hecho que valga este a nuestro punto limpo, o concepto del punto limpo que tenemos en Galicia, que es lo que sí, en Guatemala y el punto limpo, suponiendo que sí, vale, pues es el concepto del punto limpo, pero el concepto del punto de vista es el que nos aprovecha y es lo que es el distinto. ...provinciales, locales, y de todo el punto, le voy a jugar con medios de nuestro país para lograr el punto de vista de la ciudad forestal, número, como el estado. Gracias a vosotros. Antes de estar yo hablando, bueno, ya nos presentó, en primer lugar, no me gustaría explicar lo que es realmente un monte comunal, ya que en Galicia dijéramos casi todos los montes comunales. El concepto de monte comunal en Mancomón-Galicia es un tipo de propiedad singular en el contexto europeo, que tiene como principal característica la particularidad colectiva. De la zona clareza es un bien indivícil, es decir, ningún comunero o comunera puede reclamar una parte del mismo, ya que su aprovechamiento es el que constituye el régimen de comunidad. Estoy poniéndola. Yo, bueno, aquí estoy en Antonio, en una zona de una carvaligra que tenemos allí también en Montecoruso, de 14 hectáreas, la cual intentamos, bueno, también en Calixto ya había Pinedo, también en Antonio, y bueno, se cortó el localizo, y en fin, se dejó solo lo que es la zona de Carvallos. Y luego de los montes comunales debe referirse a todos los ámbitos de la vida en comunidad, tanto en su asiento social, económica, así como ambiental. Teniendo en cuenta que existen en Galicia 2.800 comunidades de montes, muchas de ellas despobladas, y otras casi despobladas, uno de los principales fines actuales de nuestra riqueza forestal debería ser la generación del pie local, para conseguir una gestión poblacional más adecuada en el interior de Galicia. Los montes comunales no deben ser vistos como un solo recurso de aprovechamiento forestal, es decir, de la cala de árboles, sino que en el monte se puede sacar muchísimo más, ¿no? Debemos dirigirnos a una segunda fase del ciclo productivo, los montes comunales. Debemos potenciar lo que es la generación de la biomasa, como una fuente de energía verde y de fácil acceso en nuestra comunidad. Debemos apoyar y apostar por proyectos de aprovechamiento ganadero, proyectos silvopastoriles. Debemos crear montes productivos mediante la producción de castañas, caecas, frutos del bosque, resina, y por último, no por ello menos importante, debemos potenciar el monte Haciendo todo esto, a parte de que era de empleo, fijar con nación, los montes estarían mucho más cuidados y sobre todo vigilados. Vigilados y más limpios, son unas palabras que deberían ser más actuales, tipo por los incendios que últimamente se ha habido y si los montes estuviesen más vigilados y más cuidados no sucedería esto. En definitiva, debemos ver el monte como un bien, con diversas posibilidades que hay que potenciar y que en principio no son excelentes unas de otras. Un punto grande, como les ponemos en las minas de montes de coruso, es un lugar de recogida para todo tipo de restos de coda. Jardinería, un lugar donde podamos aprovechar estos restos para transformarlos en biomasa. En este proceso se genera valor en nuestros montes, antes no utilizados, es decir, es un valor que antes no tenía. El objetivo de estos puntos verdes, en primer lugar, bueno, aquí se hace la fotografía de Código de Recoduso, el objetivo de estos puntos verdes, en primer lugar, es evitar que estos restos creen en los montes o se creen de forma inadecuada. Al conseguir esto, en primer lugar, ofrecemos lo que es la limpieza y la calidad de nuestros montes y resistimos la probabilidad de que haya un incendio. En segundo lugar, generamos un nuevo mercado con los empleos, nuevas posibilidades de crecimiento económico que son necesarios en la actualidad. Por último, con la producción de biomasa como generador de energía, nos involucramos con una energía limpia, barata y disponible en nuestra comunidad. Las ventajas que hemos observado a nosotros directamente al ser productores de biomasa se pueden resumir en todos los puntos fundamentales. En primer lugar, hemos conseguido crear una nueva fuente de financiación para el montes de Código de Recoduso a través, fundamentalmente, de la venta de biomasa producida por el punto verde y también por la recopilidad de los restos de podras que se depositan en el punto verde. Se necesita obra por depositar, luego se asilla y luego se vende. En segundo lugar, a través de esto, hemos generado nuevos puestos de trabajo en la comunidad de los Código de Recoduso dentro de nuestras posibilidades. En tercer lugar, y como podría ser de otra manera, aprovechamos la cercanía del punto verde con nuestro monte para poder depositar en el mismo los restos de cortas con las primeras restos vegetales que se producen en nuestro monte. Asimismo, otras comunidades y empresas de la zona de Vigo también pueden aprovechar el punto verde para depositar también estos restos forestales o de jardines que no tienen lugar donde dejarlos. El camino que debemos seguir, no desde las primeras de montes de Coruso sino desde las instituciones con apoyo financiero, es la creación de consumos de este tipo de energía mediante políticas fiscales, medioambientales y el ámbito que sea necesario para potenciar ese sector. Con medidas como pueden ser la creación de pórticos industriales, de calderas de biomasa, para la generación de dificultades, calor y frío, o la digitalización de este tipo de calderas para grandes infraestructuras de clases públicas como pueden ser las piscinas, cabellones, hospitales, cárceles, etc. Ahora el comitado de la parte António Tampo que hablará de la gente que también tenemos en la cumbreca con el punto verde de la venta de biomasa y la productividad que hay. Conocido a nuestro mundo como las pillas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el caso de la policía, la nacionalidad de Rijón, allí hubo una caja, la hemos cortado, y allí tenemos que pasar por dos, dos, cuatro, tres, 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 tres. Tenemos que pasar la pandemia, la situación es que hay que tener una preocupación, pero ahora en eso se nos sube que la situación hay un problema para que se la someta, que había casi un problema de su precio, porque aquí se nos ha dicho que se ha perdido el saca, si se va a hacer la zona de la zona de la zona, se la debería sin poder bailar, cuando se va a hacer los años, se va a hacer el tiempo para que se le desplazaba, este que es un día. Nosotros también estamos con tierra, Gracias por ver el video.